Hola, bendiciones. Qué lindo, qué bonito. Bienvenidos a este subprograma, ¿Qué haremos en casa? 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 ¿Recuerdas cuando Noé entró a su familia al arca? ¿Por qué fue que llovió tanto? Por la maldad. En aquel entonces, el pueblo donde vivía Noé estaba lleno de maldad. Hacían lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios dio la maldad del pueblo. Decidió destruir toda la tierra a causa de la maldad del hombre. Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo lo que pensaba en su corazón era solamente hacer el mal. Y esto le dolió al Señor, haberle dado todo al hombre y que el hombre fuera malo. Es entonces cuando Dios decide mandar un diluvio a la tierra para destruir todo lo que había en ella. Aves, reptiles, animales y al hombre también. Porque de esta manera iba a eliminar la maldad. Porque ya la maldad estaba dentro del hombre. Y le dolió el corazoncito a Dios. Por la maldad. A veces nos preguntamos, ¿por qué vino el diluvio? Por la maldad. Cuando un hombre es malo, les hacen cosas malas. Cuando un niño es malo, les hacen cosas malas. Porque la maldad atrae al malo. ¿Sabes quién es Luzbel? Luzbel es alguien que conocemos ahora como Satanás. El diablo. Pero un día, Luzbel fue creado por Dios. Para que protegiera. Para que sirviera al Señor. Estaba a cargo de muchas cosas. Y era alguien muy importante. Desde que Dios lo creó, hasta que en su corazón hubo maldad. Un día, Dios le habló a Luzbel. Y le dijo que él sabía lo que había en su corazón. Y que Luzbel había sido perfecto. Desde que fue creado, hasta que en su corazón hubo maldad. Fue entonces cuando Luzbel llegó a dividir el reino de los cielos. Y se llevó a la tercera parte de los ángeles. En su corazón habían pensamientos malos. Todos en contra de Dios. Quería ser más que Dios. Quería subir por encima de Dios. Allá arriba quería poner un trono. En él había maldad. La maldad es cuando queremos ser más que Dios. O igual que Dios. Maldad es pensar en cosas que no son buenas. Y saber que son malas. Pero seguir pensando en ellas. ¿Alguna vez has pensado darle un golpe a alguien? O robarte algo. O decir una mentira. Esto es maldad. Maldad es lo que le hizo Caín a Abel. Que lo mató. Aún siendo su hermano. Y aunque Dios le había alentado. Terminó matándolo. Los celos son maldad. La envidia es maldad. Él engaña su maldad. Y nada de eso le gusta a Dios. Dios se enoja. Se entristece. Le duele su corazón. Porque Dios es el bien. Y la maldad es el enemigo del diablo. Oye, ¿por qué no hiciste eso? Que yo te hice. Me alaste el pelo. Yo no te leí ningún cabello. ¿Quién dice? Yo. No, lo hice. Que yo no soy mentira. No, Mató. Tú tampoco me toques a mi niña. No soy peleno, no soy peleno. No es para tanto. ¿Qué pasa con los ojitos de ellos? Ella dice que yo le leí cabello. ¿Quién dice? Yo no te leí ningún cabello. A ver, a ver, a ver, a ver. No se peleen por eso, que es su norma. Es su norma. ¿Y tú qué sabes? No viste nada por el teléfono. Sí, sí. Yo no vi nada. Los hijos de Dios fuimos llamados para traer paz. No para crear problemas. Y menos entre los hermanos. No podemos ser como Caín. Atacar a nuestro hermano. O como los hermanos de José. Planear el mal. Había maldad en los hermanos de José. Pensar en matar a su hermano. Eso es maldad. Quitarle la túnica. Echarlo en una cisterna. Sin saber lo que le iba a pasar. Esto es maldad. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia. Y entre nosotros no puede haber maldad. Debemos de desechar en el ojo La ira. La contienda. La mentira. En nada de eso le agrada a Dios. Cuando en tu corazón hay maldad, tú enojas a Dios. Porque Dios es amor. Y el amor todo lo puede. Dios es amor. Dios nunca pensaba en hacernos mal. Cuando algo mal pasa, es porque nos lo buscamos. Recuerdas cuando Daniel oraba, cuando estaba prohibido hacerlo. Abría sus ventanas y las personas lo miraban. Mientras él oraba y buscaba de Dios, había personas que querían hacerle daño. Odiaban a Daniel. Le tenían envidia. Porque Daniel en todo prosperaba. Y es entonces que aquellos que vigilaban a Daniel, fueron a contarle al rey, para que lo echaran al foso de los leones. Ellos estaban llenos de maldad. Pero Daniel estaba lleno de Dios. Es por eso que salió victorioso de aquella situación. Y los leones no lo pudieron tocar. ¿Cómo es posible que haya gente que sea tan mala? Que piensen en hacer daño. En lastimar a un hermano. En herir a un hermano. Donde hay maldad, no está Dios. Porque Dios no es malo. Dios es amor. Y por hoy hemos terminado. Si te ha gustado este video, no olvides darle like. Jugar arriba. Compartirlo con tus amigos. Suscribirte para ver más videos de ¿Qué haremos en casa? Chao. ¿Qué haremos en casa? ¿Qué haremos en casa? ¿Qué haremos en casa? Chao.